Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Dónde me encuentro ahora? Pues me encuentro aquí en Cril. Ay, Marge, las subes, Felipe. ¿Qué? Las fotos del carro. ¿Cuál carro? Ah, de la gente. Ah. Miren cómo está. Así está, nevado. ¿Andas despeciéndolo con el cielo? Sí. ¿Te dieron frío? Voy a caminar un rato para ahí. Quería mostrarles este. Hacen pizza artesanal. Ay. Un bebé. Maíz. Sí. Ay. Sí será un árbol natural. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? No se alcanza a ver Lo que pasa es que ayer cuando vine A grabarles el video pues no se miraba nada Estaba completamente oscuro Y ahorita ya son las 9 Las 9 Y ahorita ya hay más Movimiento Hay más movimiento Voy a empezar otra vez por este Este mural Ahorita si se mira más Ya arreglé mi maleta Ya nada más estoy esperando Que nos llamen Jorongos Ponchos Artesanías Este me gustó Esto está bonito Cuanto cuesta el suéter este El que está aquí Y ya tenso El suéter este Que tiene beige con verde 490 490 Bueno gracias Está bien bonito El problema es que traigo una maleta pequeña Bueno No está caro Pero traigo una maleta pequeña Y está todo apretado Y ya la tengo lista Y no tendría Buenos días Buenos días No tendría donde llevármela Y traigo dos chamarras Estas me las voy a llevar afuera Y nada más te permite El avión 10 kilos Así que no puedo comprar No puedo ni quiero comprar No puedo ni quiero comprar nada Hay mucho movimiento No me tocó venir en el día Ah se rentan bicicletas Lo que se me ha figurado He visto muchos perros Muchos perros Está nevando Grill Servilleteros Gorras Tambores Venden muchos tambores Vamos a ver Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Mucho turismo. Ayer fuimos a los hongos, al valle de los hongos, después fuimos al valle de las ranas, después fuimos al valle de los monjes, después fuimos a una cascada. Ayer fuimos al valle de los hongos, después fuimos al valle de los hongos, después fuimos al valle de los hongos. Estos son los vestidos que usan los rarámuris. Estos son los trajes. En Krill me encuentro ahorita. Mandines, Krill. También hay negros. Dos mil veintitrés. Dos mil veintitrés. Bienvenido. Aquí es la plaza principal Y ya Me voy a regresar Porque tal vez ya es hora De regresarme Bienvenidos a Krill Pueblo Mágico